La mujer que al amor La mujer no se asoma, no merece llamarse mujer, es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender, puesto que una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer, una mujer debe ser, soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor un frenético ardor para ser una mujer. Una mujer debe ser, soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor un frenético ardor para ser una mujer. Para ser una mujer, para ser una mujer.